o sea quien sea a la boda o un bautizo no voy a bautizar a mis hijos por lo tanto me imagino que si me voy a casar pero dentro de muchos años entonces eres este año fui a la boda de mi prima fue un fin de espectacular con sus ella fue el viernes hasta el domingo y nosotros fuimos el sábado la familia y esto desde el viernes una casa rural pero muy guapa casi como una casa de colonias con piscina y tal un comedor enorme pero inmenso porque éramos un montón de gente damos 100 personas a lo mejor no sé y con los amigos y la noche del sábado del viernes hicieron pues se quedaron a dormir con los amigos hicieron fiestas con los amigos y todo y comida con la piscina y dan y el sábado vinimos la familia y fue la ceremonia pero fue así en plan sí de de coña hicieron los amigos la ceremonia vestudos súper guay pero muy 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 pija pero muy guapo sabes y además todo con colegas y yo yo quiero eso yo quiero un fin de con los colegas ahí felices es un motivo para hacer una fiesta y juntarlos a todos porque si no no se junta la casa rural ojo están anán a la vina no pues parece que tengo la trenza hecha y hasta fe ha sido tan absolutamente espectacular increíble que en cambio de tonis que parece otra persona pero te lo digo en en serio, ahora mismo estás inmejorable, ¿eh? Te lo juro. Soy el modo super-saya. Quítate la gaza. Podríamos haber pedido que nos hicieran trenzas. Ah, brutal, brutal. Estás en tu plenitud de belleza. Ahora sí, ¿no? Cepo es modelo. Este niño guapísimo. Alto, con cuerpo, guapo. No, iba a practicar porque le eché una foto, una canción. Te va a casar si no nos interesa. Pero que Toni también se puede casar. Yo, claro, pero yo no me quiero casar. Yo también. No, pero lo que digo yo no es tanto dinero. Mira, yo por ejemplo... Yo hago una fiesta con los colegas. Yo quiero hacer una fiesta con los colegas. A ver, eso... A ver, si tuviera mucho dinero, pues sí. También hay veces que por... Lo invitaría. Toni nos invita a los 21. A todos. Hay veces que por intereses te renta a casarte. Claro, pero depende. Álex, por ejemplo, siempre me había dicho que no quería casarse. Que no quería casarse. Y un día veníamos de Madrid porque nosotros vamos una vez al mes, por lo menos a Madrid. ¿Por? Por temas médicos. Ah, vale. Y veníamos... Es que solo pregunto en cosas que no te lo preguntan. El otro día con Korni... Me pasó con Korni, tío. Pues veníamos de Madrid. ¿Qué te ha pasado el brazo? Pártelo. Joder, bueno. Y me pone la mano así en la pierna y me dice... ¿Qué te ha pasado? ¿Y tú te vas a casar conmigo? Pensaba que me... Es que ahora es Toni. Así te lo pidió. Y le digo, what the fuck? Te dio por dentro. Me tengo que peinar porque aún no... Me estás pidiendo que me case contigo y me dice... Ya eres. Es que yo me quiero casar contigo. Digo, es que no me lo puedo creer. Digo, que tú antes no querías casarte conmigo. En plan ágil. ¿Sabes? Como atento a las cosas. Es que ahora sí, que venga el torneo que venga. Sí, me siento con reflejos. Sí. Yo es raro porque ahora siento cuando me roza todo el pelo. Cuando me roza todo el pelo. Claro. Pero es que no me quiero quitar nunca la trenza. Sí, sí, sí. No, es que está, te queda... No me la quiero quitar nunca. Mañana cuando te duches, ¿no? No todo, pero... Dios, te queda muy, muy, muy suculenta, ¿eh? Dios, pero por favor, cepos, es que es brutal. Y eso se lleva mucho dinero, entonces nos gustaría hacerlo, pero hay que ahorrarlo. Y tú, Alba, ¿quieres tener hijos? Me voy a tardar mucho, yo creo. ¿Por? Estoy solterita, mi niño. De aquí es que vuelva yo a estar con alguien. Eso nunca se sabe. Sí. Cuando se hagan aquí, van a llover. Déjense. El otro día... Si ella está muy bien aquí, tiene su propio harem. Alba, ¿qué ha dicho? Estaba contigo al lado. Estaba tirando fichas por Insta. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿No te acuerdas? ¿Lo cuento o no? No, no. Me lo cuento nada. Alba. No sé quién le contesta la historia y se puso. Uy, voy a ver. A ver qué edad tiene, no sé quién. Ve que lo tiene privado y pone. Seguir también. Seguir también. Seguir. Alba, cuando Sandra va a tener chicas que le digan cositas bonitas. Alba, que tienes aquí tu propio harem. Ya, ya. Quédate con lo que tienes aquí. Pero todas estas pillanas. Yo no soy soltera. No. ¿Aquí soltero cuando somos? Yo soy soltera realmente. ¿No estás soltera? ¿Soy soltera? Tío, yo voy a poner la situación de Dani y me molestaría. La tiramos por el... A mí también me molestaría si mi novio dijese que es soltera. Di la realidad, no estar soltera. Ay, por Dios. Tiene pareja. Tiene un vínculo. Tiene un vínculo con un ser humano. Mi compañero y mi... De vida. Y el amor de mi vida. ¡Que estás abierta! ¡Qué bonito! ¡Dani es el amor de mi vida! Y ya está ahí. ¡Deja de hablar, Toni! ¡Deja de hablar! ¡Que estás metiendo la pata, Toni, coño! ¡Eres una boca! Es un poco de la tarjeta. Así me pongo yo cada vez que tengo que hablar en público. Yo cada vez que... Como esta tarde cuando me han sacado suja estaba... Yo sentía la cara hirviendo. O cuando me salgo en los torneos, me salgo en el GTE y empiezo a hacer trompos, la cara todo roja. Que ahora tengo stream. Por ahí no te has salido. ¿Qué vas a hacer en el stream? Hablando. Oye, ¿qué hora es? Igual me he hecho un Fall Guy. Yo no voy a tra... Es que... Pregunta a la hora. O sea, es que... O sea, es que... La semana pasada... En plan... Después de comer. Estoy a la once menos veinte. Menos veinticinco. Pasado. En otro stream, pero en dos horas. Pero este que es una hora... Es que es muy poco. Es que... Así saben más o menos como... ¿Sí? Sí. Lo más importante es que los laos...